Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo Aquí está Ricardo Escobar y Cristian Quintanilla para lo que ustedes gusten y manden Estamos hablando aquí siempre de lo que tiene que ver con los videos de estas ganaderías En este caso ganadería GS de Don Giovanni Sorto Y aquí vamos a pedir la información a Cristian que está al pie del cañón siempre A ver Cristian, entendemos que Don Giovanni hoy tiene dos locales para poder atender a los amigos Exacto Ricardo, la verdad que prácticamente es un nuevo local Que en esas últimas tomas que se realizaron Eso queda por Albornoz en específico Viniendo del vio de Bolívar Eso queda allá buscando Santa Rosa de Lima Hacia San Miguel Se destina prácticamente y queda Albornoz Y incluso está la dirección vía GPS Ricardo ahí Este para que todos los amigos les sea más fácil y no se pierdan Excelente, muy bien Y para los que ahí todavía se están preguntando Estamos hablando de la zona oriental, departamento de la unión Y como dijo Cristian con GPS no hay pierde para los que sepan usar eso A mí a veces todavía me cuesta pero ahí está Y entre las variedades que ofrece Don Giovanni ¿Qué es lo que él suele tener disponible para más o menos Como dicen algunos, ir tirando líneas, dicen algunos amigos? Fíjate que usualmente la ganadería se está trabajando con razas puras Como el Holstein, Jersey, Gusserat, Nelor, Brahman, el Gir Razas tanto de leche y doble propósito pero también cárnicas Tiene disponible también el Gir cárnico Este también este para que si alguien lo precisa pues pueda conseguirlo acá Incluso tiene uno en este local nuevo Ricardo Un Gir cárnico que va a ser muy bueno para los amigos que buscan más que toda la carne Y de muy buena genética todo Estaba oyendo que tiene incluso descendientes de Sansao Que es el que yo conozco pero seguro tiene de más Sí, y lo otro es que los amigos de Honduras, de Guatemala y de Nicaragua Pues pueden contactar con mucho gusto y se le va a proveer mayor información Este, y pueden tratar ahí con él Y luego pues verán ahí de la forma en que se le hace llegar el ganado Este, él confía mucho en la palabra de los amigos que dan tratos con él Algo otro, no, cada ganadero establece su propio patrón de cómo afianzar el trato ahí Ah, qué bien, o sea que Sí, escuché por ahí que él decía que en ocasiones no es ni necesario que le hagan un depósito Pero eso ya lo hacen de uno en uno Este, qué bueno que mencionaste lo de Guatemala, Honduras, Nicaragua Porque muchos nos preguntan de eso Y hay quienes nos dicen esto, Cristian, a ver cómo lo podemos resolver A ver, te decía Cristian que algunos amigos dicen que a veces ellos quisieran tratar antes de con el propio dueño En este caso digamos con Don Giovanni Que dice primero ahí para no hacerle perder tiempo, tal vez ustedes ahí nos pueden ayudar En ese caso también pueden contactar, verdad, con vos Sí, se pueden contactar, incluso queremos comentarles a todos ustedes que Pues hoy va a cambiar un poquito en este caso la forma en cómo Este, se contacten con los dueños Pueden decirnos la raza, la edad, el animal, si macho o hembra Este, y pueden decirnos los precios Nosotros vamos a averiguar por ustedes Incluso podemos ir con ustedes hasta Rancho Este, no hay problema, verdad Así que pueden contactar tanto a Ricardo o a mi persona El número de Ricardo es el 7815-3917 Siempre incluya, en este caso se llama el extranjero, el más 503 primero Y mi celular es el 7549-0418 De preferencia yo les pido que mejor me escriban Porque a veces ando en otros asuntos y no puedo corresponderles de inmediato Así que tiren un whatsapp por ahí, voy a ser pendiente Este, y el objetivo nuestro es ayudarles de otra forma Pues aún mejor, verdad Correctamente, si es que ya Cristian ya se puso de acuerdo con Don Giovanni para eso Es que también pueden hacerlo de esa manera Muy bien, los vamos a dejar ahí que sigan disfrutando de este video Pueden buscarnos ahí en redes sociales también Y ahí nos seguimos contactando Vamos a leer todos sus comentarios Recuerden, somos su canal El Salvador en el campo Nos vemos en una próxima Pero ustedes quédense viendo el video, por favorcito ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!